¡Suscríbete! El directo de Dead que está súper genial Pueden escuchar, chido, chido, es chido Dead Básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video con un APK de todo, pero todo Lo desbloqueado para Minecraft Pocket Edition chicos Es cero, esa es súper pero súper mega genial Tiene desbloqueado todo, skins, texturas, absolutamente todo chicos Realmente está súper pero súper genial Acá si nosotros nos vamos a todos estos, están totalmente todos pero todos desbloqueados Acá en la tienda todos los trajes, todo absolutamente está desbloqueado Y el link de descarga de este APK está acá aboguita en la descripción para que se lo vean Y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link media bar y ahí está totalmente el link chicos En serio, está súper pero súper mega genial Yo no sé si, yo no sé, ustedes si no tienen la posibilidad Yo sé que hay muchísimas personas que no pueden comprarse en Minecraft O comprarse una skin, estas skins que pues piensan bueno está un poquito cara No sé, vámonos a la tienda, no puedo comprar esto lo de la tienda Porque realmente está un poquito caro Pues realmente chicos, eso es lo que acontece Realmente yo sé que muchísimas personas no se pueden comprar esto No se pueden comprar monedas Y pues por el momento pues pueden ver de que son relativamente un poquito caras todas estas monedas Pero realmente chicos, el link de descarga de Minecraft Pocket Edition Con todo pero todo desbloqueado está acá aboguita en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye